Muy buenas tardes amigos de Nueva Generación TV, su canal de YouTube, Dajelis Rodríguez desde New York para compartir con ustedes otro comentario de interés nacional e internacional uno que es que ha indignado al mundo entero prácticamente, es la muerte o acribillación de dos, de una pareja de evangélicos, de esposos recién casados de Villa Altagracia que fueron acribillados por la policía, supuestamente confundidos con otras personas más que estaban persiguiendo y sale el presidente Luis Abina diciendo que él se siente conmovido porque esto no puede suceder pero es su gobierno que está en el poder, no es el gobierno de Adelino Medina hay mucha gente justificando en las redes sociales, justificando que eso es herencia de la oigan esto, que eso es herencia de la mala administración de Adelino Medina o sea, todavía hay gente que tiene tupe de decir que eso es culpa del gobierno de Adelino Medina entonces, el único que está enfocado es en hacer préstamo para poder, no sé, malgastarlo o en qué lo están malgastando, porque están endeudando al país, hasta la coronilla están endeudando al país hasta la coronilla y quieren justificar ahora, los fanáticos perremeístas, las muertes de este todo inocente una pareja feliz, señor, una pareja de evangélicos que andaban, que andaban era, teniendo, saliendo de un culto señores, hasta cuándo nosotros vamos a permitir que la politiquería lleve a este sentido a la gente, a decir que eso es culpa del otro, del anterior y la responsabilidad de usted, aunque salió inmediatamente a dar un discurso como de 10 minutos o de 5 minutos, pero eso no basta basta que tenemos que ponernos los pantalones y decir que no están buscando figura política queremos un gobierno que aunque sea independiente pueda traer la paz, la estabilidad a la República Dominicana los precios por las altas nubes, señores la gente no puede comer en mi país la gente no puede comer porque no hay manera de que pueda llevarse a la boca un plato de comida un pedazo de carne de pollo que está a 70 pesos la libra la carne de res, la carne de cerdo, el ajo, la cebolla todo por las altas nubes y hablando entonces de que la delincuencia es culpa del otro gobierno es culpa del otro gobierno la delincuencia y nosotros tenemos que aprender, señores a poder empoderarnos a decirle a los gobiernos no, no es culpa del otro, es culpa suya porque usted es el presidente ahora usted está ahora ascendiendo militares y a otro lo está poniendo en retiro a lo que usted está ascendiendo se supone que están haciendo un trabajo excelente ¿verdad que sí? pero acaban de matar dos policías, acaban de matar en Villa Altagracia a dos inocentes a una pareja de evangélicos que aquí tengo los nombres que da hasta, da ganas de llorar cuando se ve esta información, señores la policía informó este miércoles que investiga el hecho de que una pareja de esposos evangélicos fue ultimada anoche por miembros de la institución en momentos en que salieron de un culto en un hecho registrado en el municipio de Villa Altagracia provincia de San Cristóbal hasta el momento los sucesos solo han sido identificados como Elizabeth y Joel de unos 30 años de edad residente en Zabana Perdida Santo Domingo Norte, señores informa preliminar indica que la pareja resultó muerta luego de que los agentes confundieran el vehículo en el que se desplazaban con otro al que daban seguimiento la policía una foto en las redes sociales, señores una foto de esta pareja hermosísima, agarrada de mano el día de su boda miren aquí señores qué triste, señores qué tristeza qué alegría tiene esa pareja en esa foto y qué triste está el pueblo dominicano qué triste está el pueblo dominicano, señores con esta noticia de que no hay seguridad de que no hay no es que es culpa del anterior no es que es culpa de usted que está ahí ahora mismo que lo que está preocupado es por aumentar los poderes de Haití darle más poderes a los haitianos para que invada la República Dominicana como le están invadiendo en estos momentos usted es el culpable no otro gobierno usted que está ahí al frente que está dejando pasar por la frontera a todos los haitianos y las parturientas llenando los hospitales de muchachos y nosotros apoyamos a los haitianos siempre los hemos apoyado son los primeros que estuvimos ahí en el 2010 cuando el huracán siempre hemos estado ahí apoyando al pueblo haitiano pero ya basta ya basta la delincuencia no es culpa del otro gobierno no es que usted que está ahí que va a tener casi un año pronto siete meses entonces no vamos a hacernos los tontos señor presidente Luis Sabinader sale una vez como gatillo de María Ramos que esconde la mano tira la piedra y esconde la mano sale una vez a hablar y a decir que se siente consternado que el pueblo dominicano está orando y que él está orando por esta pareja que mataron tome medidas porque en el toque de queda que había era un negocio que había y usted era parte de ese negocio usted permitía que cobraran cinco mil pesos a unos infelices para poder soltarlo cuando lo agarraban preso sin estar violando ninguna ley hasta de su casa lo sacaban entonces respetémonos respetémonos y seamos más sinceros que es muy fácil decir y decir y achacarle la culpa de todo al gobierno o a los gobiernos pasados ejecute usted si usted no es político usted es empresario usted está haciendo una gestión para a favor del empresariado no a favor de la clase trabajadora de la clase obrera no pague las prestaciones laborales de los empleados de educación págale a los decenas y miles de ingenieros que ya construyeron el país entero de escuelas y liceos págale a los ingenieros en eso usted tiene que estar no dando discursitos diciendo ay que estoy apenado porque ay que la policía mató eso a ellos lo mataron pero hay muchos que lo mataron peor que lo estafaron le quitaron 5 mil pesos para poder soltar en la propia en el propio encierro de la de COVID-19 con esta pandemia entonces pongámonos en lo que tenemos que estar seamos sinceros y usted póngase a gobernar y deje de estar echando la culpa a los gobiernos pasados soy D'Agelis Rodríguez Nueva Generación TV 19 pronto lanzamiento aquí en Nueva York canal de televisión online para todos ustedes así que sigan ahí con otros comentarios y recuerden dale suscribirse denle like y si quiere apoyar este espacio pues usted puede donar lo que usted entienda escribiéndonos de manera privada a nosotros en nuestras redes sociales D'Agelis Rodríguez en Instagram D'Agelis R en Twitter D'Agelis RD en Facebook D'Agelis Rodríguez ya usted sabe comuníquese y apoye el talento dominicano en los Estados Unidos nos vemos en la próxima bye bye aquí Gracias.